La vida de Carmen Salinas es tan interesante que todavía nos preguntamos por qué no hacen una serie biográfica. Fácilmente se podría realizar una telenovela, ya que el drama, la controversia y los escándalos nunca faltan. Recientemente esta legendaria actriz dio unas muy fuertes declaraciones donde estuvo recordando el pasado y comentó cómo fue el momento en el que ella. Intentó quitarse su propia vida. Como nunca antes, Carmen Salinas abrió su corazón. Ella nos comentó que esta fuerte situación ocurrió cuando fue a visitar a la familia de su entonces esposo Pedro para comentarles que ellos estaban planeando casarse por la iglesia, algo que al parecer a la familia de su esposo no les agradó para nada. Su entonces esposo Pedro le dijo que fueran a Guadalajara, porque ellos ya tenían a su hijita María Eugenia. Cuando Carmen Salinas llega a la casa de su suegra, ella estaba viviendo con otros dos hijos y cuando agarró a su hijita María Eugenia, esto fue lo que sucedió. Me largas de mi casa, nada más que aquí vas a dejar a la niña. Empecé a desesperar. Su entonces suegra tenía la intención de quitarle a la bebita que tan solo tenía 40 días de nacida. Así es, María Eugenia, hija de Carmen Salinas. Estaba recién nacida. La ex-suegra de Carmen sabía perfectamente lo que quería, pero obviamente la actriz no se iba a dejar. Quería entrar así, para acabar con mi vida porque me querían quitar a mi hija. Carmen Salinas entró en un momento de desesperación. Ella no sabía qué hacer. Una persona ajena le estaba quitando a su bebita. Por esta razón, ella pensó en quitarse su propia vida, con tal de que no se la arrebataran. La actriz, al igual que muchos padres, aseguró, por un hijo das la vida. Carmen Salinas quiso aclarar a la prensa que esta fue la primera y única vez en que ella intentó quitarse la vida. Pero no fue porque ella realmente no quisiera vivir, sino porque no sabía qué más hacer para recuperar a su bebé. La actriz y política Carmen Salinas revivió este momento, debido a que le preguntaron acerca de la situación que está viviendo la también actriz y cantante Ninel Conde. Recordemos que en los últimos años su expareja Giovanni Medina ha tratado de quedarse con la patria potestad del pequeño Emanuel, hijo que tienen en común. Carmen Salinas reveló que la situación de Ninel es muy similar a la de ella, ya que a Ninel le están quitando a su hijo. Por esta razón, aprovechando las cámaras y micrófonos, salió a justificar y apoyar completamente a su compañera. Muy trabajadora. Yo nunca la he visto ni tomar vino ni fumar. Debido a que estaban hablando de la fuerte y triste situación que está teniendo Ninel Conde, Carmen Salinas quiso platicar de lo que ella vivió. Hasta este momento, por supuesto, no hemos sabido que Ninel Conde haya intentado quitarse su propia vida. Y ojalá que nunca lo haga. La legendaria actriz quiso hacer muchísimo énfasis en que Ninel debe de asesorarse para que no lo sigan alejando de su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.